El programa muy dilatado de actividades que ha preparado esta 33ª edición de la Feria de Agricultura y Ganadería de Castilla-La Mancha, tercera jornada con afluencia de público bastante importante por lo que podemos ver desde primeras horas de la mañana. Yo que estaba aquí desde tempranito he podido ver como la gente incluso antes de que se abrieran las puertas de manera oficial venía a preguntar si ya se podía entrar. A las diez y media esto ha sido así y el público ha comenzado a llegar, ojalá venga en masa si es posible, a conocer las muchísimas cosas que ofrece esta Feria de Spodicaman 2013 en la que ponemos desde el Grupo de Multimedia de Comunicación la cerca, el punto de partida de un nuevo espacio del campo a la mesa. Ya hemos hablado de varios sectores, recordarán que hemos analizado un poco en general la situación de la agricultura y la ganadería en Castilla-La Mancha de la mano de Asaja y de UPA, que también hemos dedicado un programa especialmente a lo que es nuestro cordero manchego y nuestro queso manchego y que ayer también teníamos oportunidad de hablar con varios protagonistas directos de la parte que se dedica en Spodicaman a lo que es el colectivo de la maquinaria agrícola. Hoy vamos a abrir un capítulo especial que ustedes van a adivinar enseguida de qué se va a tratar porque fíjense que bien acompañada estoy aquí a lo que producto se refiere con nuestro vino. Vamos a abrir un programa dedicado a nuestro caldo maravilloso castellano manchego y lo vamos a hacer con tres invitados que me hace mucha ilusión que nos acompañen, sobre todo porque aparte del presidente de Deo Manchuela estoy acompañada ya por fin de dos mujeres y ustedes si nos han ido siguiendo a lo largo de las jornadas pues se habrán dado cuenta de que he estado aquí sola en representación femenina, acompañada de señores estupendos, eso sí, pero me ha faltado siempre la compañía de una mujer, así que hoy tengo a dos y estoy contenta con el permiso del señor presidente de Deo Manchuela. Así que paso ya a presentarles a nuestros invitados de hoy, comienzo por allí más lejos de mí, tengo a Noelia Madrid, de Bodegas Iniesta, buenos días y bienvenida. Buenos días. Noelia que está un poco así como nerviosilla pero ya te digo que esto no pasa nada, vamos a hablar del vino de Bodegas Iniesta y de todo lo que tenéis que ofrecer porque se os está empezando a conocer ya muchísimo y quiero que nos lo cuentes tú de primera mano. También nos acompaña Juan Miguel Feorían que es el presidente de la denominación de Origen Manchuela, bienvenido, buen día. Buenos días. Y aquí más cerquita de mí tengo a Feli, Feli que me va a acompañar en representación de Bodegas Monteagudo Ruiz, Feli Monteagudo, buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Que ya digo yo por lo que he podido conocerla, así en los minutillos de antes de empezar, que es una señora de estas hechas para adelante, de las que me gustan a mí, que tiene mucho que contarnos. Un poco. Bueno, tercer día de Spobicaman, a nivel general no sé qué me podéis decir de impresiones, si estáis viendo movimientos, si estáis viendo actividades, si estáis viendo a la gente por lo menos con curiosidad a la hora de acercaros a ellos y de ofrecerles y de mostrarles vuestros productos. ¿Cómo estáis viendo las sensaciones, al menos en el ambiente? Muy bien, el ambiente, bueno, pues hasta hoy es el día que creo que va a ser más fuerte porque los pabellones están llenos, los están de fuera, están trabajando. Y es que ayer y antes de ayer, pues el tiempo no nos acompañó, entonces al llover, pues la gente hizo más miedo. Esperamos que hoy sea el día fuerte de la feria y que, bueno, la feria de Spobicaman siga siendo la referencia de Castilla y La Mancha en plan de maquinaria. Y agradeciendo, lo primero que hay que hacer es agradecer al IFAD de que nos haya invitado al mundo del vino a esta feria. Entonces, creo que es un punto importante, muy importante que nos hayan invitado para presentar la denominación de origen, lo que ha traído aquí. Eso están con sus caldos y con sus vinos y aparte de eso han venido empresas privadas y cooperativas que están aparte. En principio creo que hay presencia de cinco bodegas de Albacete, ¿no? Este año en la edición de Spobicaman, que imagino es importante a la hora de aprovecharlo también como escaparate, ¿no? Sí, las cinco bodegas han venido por su cuenta, aparte de estar también representadas en la DEO porque en la denominación de origen están representadas las 32 empresas que tienen, tienen ahí sus vinos, pero aparte de haber dos cinco bodegas que han que venir exclusivamente a presentar ellas sus propios productos. Venga, Noelia, abre el juego y cuéntame, pues a nivel de sensaciones, ¿cómo estás viendo tú la feria? Sí, a nivel de curiosidad de la gente y que se acercan a preguntaros, a interesar. Bueno, en primer lugar, la pregunta típica es si la bodega realmente es de Andrés. Y sí, la gente se interesa, quiere conocer el producto, degustarlo y la verdad es que tiene muy buena aceptación. Entonces la feria yo la veo un punto muy positivo para nosotros y de momento muy bien. Vosotros ya se os está conociendo mucho sobre todo en estos últimos meses, pero imagino que vuestra presencia en este tipo de eventos, como pueda ser Espoio y Camano, como pueda ser hace no muchos días esa Feria Nacional del Vino en Ciudad Real, FENABIN, pues también es determinante porque aunque de alguna manera lleváis poquito tiempo, pues sí que igual habéis avanzado en el inicio un tramo mayor de recorrido que otras que han sido menos conocidas, pero cualquier escaparate es bueno para terminar de definiros delante del consumidor, ¿no? Sí, estas ferias son muy positivas porque hay mucho público y también nos ayudan a presentar algunos nuevos productos que estamos sacando y, no sé, todo bien. Bueno, ahora nos vas a hablar más de esas novedades, pero antes Feli yo quiero que me cuente también sus sensaciones, en lo que a la presencia de la feria se refiere como oportunidad de negocio y como escaparate para vosotros. Como escaparate estupendo porque la gente se interesa mucho por conocer los productos que hacemos, tanto los vinos como las mermeladas, que es de los vinos que presentamos. Entonces la gente sí que se ha pasado por nuestro stand a probar los vinos y a probar las mermeladas, con mucho interés, porque es un vino diferente. Quiero que me cuentes, Feli, y que sobre todo le cuentes a quienes nos vean desde casa a través de internet, en qué consiste este negocio en el que habéis empezado un camino al principio complicado porque todos los inicios son duros, pero en el que poco a poco os vais afianzando. A nivel de conoceros de boca a boca y sobre todo de cara, me decías, al público extranjero, que es el que en estos momentos complicados más os está salvando la situación. Pero cuéntanos vuestro proyecto en el agroturismo, en esa casa maravillosa que tenéis de señoría de Monterruiz. Nuestro proyecto inició en restaurar la casa y dedicarla al agroturismo. Entonces, como toda mi familia habían elaborado vino, mi padre, mis abuelos, pues intentamos hacer un vino artesanal y dentro de la casa tener horno para elaborar pan, que la gente que fuera a nuestra casa, nuestros clientes, vieran un poco cómo se subsistía con lo que producías tú dentro de la casa. Ese fueron los inicios. Después, pues efectivamente, el boca a boca nos han ido conociendo y de hecho ahora nuestros clientes son de países nórdicos y centroeuropeos. Que como decíamos, ahora mismo conforme está la situación y la que está cayendo, es una garantía que ese tipo de público esté un poco pendiente de negocio. Sí, sí, y además que se desplazan muchos kilómetros para ir a nuestra casa. O sea, que nosotros no es un sitio turístico por excelencia como hay otros pueblos, otras ciudades. No, no, van por las opiniones. Van a veros a vosotros y a disfrutar de vuestros productos, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Juan Miguel, estamos hablando de la denominación de origen Manzuela y al referirnos a ella hay que tener en cuenta que es la más joven que hay en Castilla-La Mancha. Ahora cumple ya 13 años porque se inició en el año 2000, tiene un número bastante importante de municipios, sobre todo aquí en la provincia de Albacete y de Cuenca, pero imagino que por la juventud precisamente de la denominación, ponerse a la altura o llegar al punto en el que se puedan encontrar otras con mayor recorrido ya en el tiempo habrá sido complicado. ¿Cómo lo has vivido tú y de la mano, cómo no, de todos los que te acompañan en ese proceso? Sí, vamos a ver, la denominación de origen Manzuela sí que es la más joven o la segunda más joven que tenemos en Castilla-La Mancha. Pero bueno, los 13 años que tenemos de recorrido estamos posicionados ya a nivel mundial. La calidad de nuestros productos creo que es de las mejores que hay o tal vez las mejor. Lo que sí puedo decir es que ha sido gracias a que las cooperativas y las empresas privadas han invertido mucho en tecnología y que en grandes técnicos los mejores enólogos de casi todo el mundo los tenemos nosotros, entonces están haciendo unos buenos productos. Aparte de que los agricultores ya nos hayamos concienciado de que el producto que entregamos a las cooperativas y a las bodegas tiene que ser un producto de alta calidad. Entonces, a partir de esa uva, pues las bodegas en las cooperativas y nuestros enólogos hacen un gran producto. Y luego que nuestros departamentos comerciales que tenemos, pues también han hecho una gran promoción y nos han situado ahora mismo a la altura de cualquier denominación de origen de España y del mundo. ¿Cuál puede ser la media de producción de lo que es en global la denominación de origen Manzuela y sobre todo el nivel de exportación de cara al exterior? Ahora que están muy satisfechos, sobre todo desde las administraciones, asegurando que las exportaciones en lo que a vino se refiere especialmente han crecido bastante en los últimos tiempos. La denominación de origen Manzuela hace cuatro años tenía 2.500 hectáreas, ahora mismo tenemos 12.000 y el planteamiento que tenemos es que en un año o dos lleguemos a 24.000 hectáreas. Hemos, de tres años desde aquí, el primer año doblamos el volumen de exportación y este año hemos vuelto a doblar otra vez el volumen de exportación. O sea que estamos subiendo un 50% anual. ¿Al año? Al año. O sea que esto no tiene techo casi. Bueno, esperemos que sigamos así y lleguemos a situarnos donde creo que el producto nuestro se merece, que es en lo más alto del mundo. ¿Y cuál dirías tú que es la razón fundamental para que se pueda producir ese ascenso tan destacado año tras año, sobre todo en el volumen de exportaciones? ¿Cuál es vuestro sello de identidad? Bueno, su identidad nuestro ha sido que todas las empresas han intentado o han apostado muy fuerte por la promoción y la comercialización. Que hay que reconocer que la denominación de origen Manzuela era la gran desconocida a nivel mundial y ahora mismo, bueno, pues es una de las denominaciones de origen que cuando vamos a las ferias ahí están y nos buscan. FNAB, bueno, en Alemania, en todas las ferias más importantes del mundo tenemos la presencia nuestra de la denominación de origen. Noelia, cuéntame el proceso de vuestra puesta en marcha, lo que a nivel de inclusión en los mercados se refiere. Quiero conocer cómo ha sido, porque vosotros sois una bodega relativamente joven, comparando con otras que ya llevan recorrido algo más amplio, pero vuestra inclusión en el mercado creo que ha sido bastante fuerte, bastante potente y me gustaría que me explicases así rápidamente cómo ha sido ese proceso para vosotros y cómo lo habéis llevado durante estos meses. Bueno, nosotros contamos con algo que es muy favorable y es el nombre que tenemos. Nos diferencia y nos potencia de empezar de cero a situarnos ahora mismo bastante alto y en cuanto a exportaciones hemos crecido notablemente, ahora mismo estamos ya en más de 20 países. Y luego también la calidad del vino, intentamos elaborar vinos de calidad asequibles a todo el público, que el precio está en torno a la media. ¿Cuál es el favorito del consumidor fiel que poco a poco se va haciendo la bodega y ni está? ¿Cuál es ese que siempre es la estrella? Corazón loco sin duda. Corazón loco, ¿no? Es este que tenemos aquí. Sí. Ahora vamos a ir viendo un poco detalladamente cada uno de los caldos. Imagino que para la de O Manchuela la inclusión de bodegas como pueda ser el caso de bodega y ni está, sin duda también es un espaldarazo, ¿no? Ahí no sabemos si es la de O la que apoya en este caso a bodega y ni está o es al revés o es un acompañamiento mucho de ambos, ¿no? Yo creo que la petición de Iniesta de meterse dentro de la denominación de origen Manchuela, bueno, pues nos ha venido muy bien, ¿no? Porque el nombre de Iniesta es una de las empresas que más han penetrado directamente en el mercado. Y al llevar el sello de la denominación de origen Manchuela, el vino es de alta calidad porque está reconocido por la denominación de origen Manchuela. Hay que tener claro también que el vino que no es de calidad, pues la denominación de origen Manchuela o descalifica. Entonces, estos vinos estupendos, encima con el nombre de Iniesta, pues nos han ayudado mucho, mucho, mucho a seguir con la vida. Me gustaría que tanto Feli como tú y como Noelia me explicarais directamente qué creéis a nivel ya de vuestras bodegas o cooperativas particulares. Ella en el caso de Monteagudo, tú en el caso de Vitivinos de Villamalea y Noelia en el caso de Bodega Iniesta, me explicaseis qué creéis que distingue de alguna manera o que da el valor añadido a cada uno de los productos que por individual elaboráis vosotros. En el caso de Feli, ¿la distinción de los productos de Bodega Iniesta? En el caso nuestro, la distinción de nuestros vinos es que los hacemos totalmente artesanales. Entonces, seleccionamos mucho la uva porque es una bodega muy pequeña, la más pequeña que tiene que haber es la de O, es la más pequeña. Entonces, cogemos muy poca uva, la seleccionamos mucho y la hacemos muy artesanal. Queríamos hacer algo diferente, como arreglo, con la casa, lo mismo, y entonces el vino hemos intentado un poco conservar las raíces que teníamos de nuestra familia. Y hacemos de uva bobal 100%, que es la autóctona de nuestra tierra, de la manchuela. ¿Qué vinos elaboráis? ¿Aquí nos has traído dos? Ahí he traído dos tintos, que es un bobal joven, que todos son de cepas de más de 50 años, y luego otro tinto de bobal también de la misma parcela, la misma uva, pero con una elaboración diferente, que es de maceración carbónica, que creo que es el único que hay en la DEO, el nuestro, de maceración carbónica. Porque es muy costoso hacer y entonces se hace muy poco. Antes me decía Noelia, nuestra joya de la corona, a nivel del consumidor, corazón loco. En el caso de Bodegas Monteagudo, ¿cuál es el que más os piden? El tinto joven. El bobal joven de elaboración tradicional. Sí, esa es la estrella. Es la estrella, ¿no? Sí. Juan Miguel, explícame en el caso de Vitivinos de Villamalea, ¿cuál es vuestra huella, vuestro buque insignia y vuestro sello de distinción? Bueno, Bodegas Vitivinos de Villamalea empezó hace 16 años, 17, a través de un programa CDTI, a demostrar que el bobal se podía meter en barricas, que se podían hacer crianza y que se podían hacer reservas. Entonces, fuimos los primeros, creo que a nivel nacional, en hacer crianza y reservas con los bobales, para demostrarle a la gente que el bobal es un vino, no para copajes, sino que se puede meter en botella y es espectacular para beber. Al principio, cuando llegábamos a una feria y llevábamos bobal, toda la gente decía, esto qué es, esto qué es y esto qué es. Entonces, con el tiempo no se han dado cuenta, o no se han dado cuenta todos, de que el bobal es un alternativo, es un vino alternativo, ni mejor ni peor, es alternativo. Entonces, cuando vamos en los estanes, todo el mundo tiene cidad, caverneros, de todas las variedades mejorantes que llamaban mal llamada, porque las mejorantes son las, cada uno es buena. Bien, entonces, nosotros fuimos con el bobal, lo presentamos y al cabo del tiempo, bueno, pues nuestro Bukinsin y lo que estamos vendiendo es el Azúa. La marca es Azúa y es un bobal, tenemos tanto en fermentación en roble, en barrica, que es un vino joven fermentado en barrica y luego crianza y reservas. Pero, bueno, aparte de eso, pues la otra variedad autóctona nuestra de la zona es el Macabeo. Bueno, pues son las dos variedades autóctonas de la denominación de origen Manchula. Pero, bueno, creo que todas las bodegas de la denominación de origen Manchula, con el bobal y con el Macabeo, ahora mismo están demostrando que son unos vinos tan buenos o mejores que los cavernés, Ida y Tempranillo, que también tenemos, y reconocido por adeo. Noelia, y en el caso de bodega Iniesta, ¿cuál crees que es vuestro valor añadido, vuestro sello de distinción a la hora de que el consumidor tenga claro que ofrecéis un producto de calidad como los que ofrece bodega Iniesta? Yo creo que tenemos que considerar primero que todo el viñedo es propio, por tanto se controla todo el proceso. Y en segundo lugar, el sistema boreal, que si no me equivoco solamente lo tienen una o dos bodegas en Castilla-La Mancha y tan solo unas cinco en España. Y eso nos permite que los vinos sean mucho más aromáticos y tengan un potencial sabor. Para quien no controle mucho sobre ese sistema, ¿cómo nos puedes explicar así en qué consiste o qué le aporta al caldo? El sistema boreal lo que hace es que enfría la uva mediante nieve carbónica, dejando la temperatura baja, ya que la Manchula tiene un clima muy caluroso, y eso permite que no se oxide y se conserve más tiempo fresca. Juan Miguel, tenemos ayudas, porque se habla mucho del vino, de potenciar el vino, de facilitar la comercialización del vino, de incrementar las exportaciones que van bastante bien, pero de abrir nuevos mercados. Pero esto es fácil a la hora de la verdad, ¿de verdad hay un respaldo serio? ¿Existen ayudas, apoyos o un poco, a veces os veis un poquito ahí de aquella manera? Muy bien, hasta ahora hemos tenido anterior una OCM que nos ayudaba de una forma, y esta última OCM en la que estamos ahora mismo, bueno, pues nos ayudan para ir a terceros países. Sí que es cierto que tenemos ayudas de la Administración, pero bueno, yo creo que habría que empujar un poquito más a las denominaciones de origen, ayudarles un poquito más, con más ayudas para promocionar más los caldos de la zona. Entonces, sí que es cierto que ahora mismo una OCM te puede, si lo decimos así, un poco, qué es lo que suena en la calle, que es un 50% de lo que se gasta, pero luego realmente no es así. Luego realmente te dan un 50%, pero de lo que tú más o menos, de los estanes, de un viaje y luego una dieta un poquito corta. Entonces, sí que hay que poner bastante más del 50% a las empresas, y ahora mismo en la situación que están las bodegas, pues no se les puede pedir que inviertan mucho en los departamentos comerciales, porque sí que es cierto que este año el vino no está mal, pero hay que recordar que los vinos se han llegado a pagar a 22 pesetas hace dos años. Entonces, cualquier agricultor que llevaba un kilo de uva a una bodega o a una cooperativa estaba perdiendo en torno a 12, 15 pesetas en kilo de uva que llevaba. Entonces, lo que ha pasado ahora mismo, bueno, pues los agricultores, el precio de este año puede ser un poquito aceptable, pero veremos ahora qué pasa en el acto de campaña. No pensamos que pueda bajar el precio de la uva, porque vino a nivel mundial no hay, demanda hay bastante. Entonces, hay rumores que están diciendo los comerciales y demás que pueden bajar el vino. Bueno, nosotros desde las empresas y desde las cooperativas no admitimos esa baja porque sí que sabemos de que hay demanda de vino, falta vino, ahora mismo a nivel mundial están demandando vino, y bueno, esperemos que se mantenga estos precios, que es el año que viene. Pero bueno, hay que decir también que la administración nos está echando una mano, no es muy grande, pero sí la cogemos lo que nos da. Se está demandando vino y tenemos que conseguir que el vino que sale sea vino español. Porque aparte de ser mejor, sobre todo si es de Castilla-La Mancha, además si en este caso del que hablamos es de Omanchola, pues mejor que mejor. Entonces, se habla mucho de esa necesidad de promoción, de que se invierta, por ejemplo, a nivel legislativo en la promoción del vino, que se creen ayudas. Tú me decías que conforme está la situación y es comprensible, pues a veces no se pueda dedicar todo lo que se desearía precisamente a ese departamento comercial. Imagino que en el caso de Bodega Iniesta, pues este camino es el que ya llevan andado con más fuerza, porque como me contaba Noelia al comenzar, pues el propio nombre ya les supone un empujón bastante fuerte, pero sí que hay otros casos, como por ejemplo el de Félix, que me decía, nosotros somos muy pequeños y hemos empezado prácticamente de cero, y conseguir esa promoción, igual en casos así, cuesta bastante más, ¿no? Más y más, más porque si vas a pedir cualquier ayuda, cualquier subvención para mejorar lo que sea, te exigen pedir un mínimo. En el caso nuestro yo no necesito a lo mejor la cantidad mínima que hay que pedir, entonces a mí no me lo dan. Vas a pedir para decir, quiero meterme en el mundo de la exportación, y como eres muy pequeña y no has exportado, y te dicen, no, es que si no tienes un mínimo de botellas no puedes exportar, es que yo hago una calidad que no puedo tener muchas botellas de determinados vinos. Entonces ahí sí que estamos, nos consideramos un poco discriminados, por lo menos los que somos muy pequeños, como yo. ¿Y qué se puede hacer precisamente para ese colectivo, para darles una especie de acompañamiento, de apoyo? Bueno, desde la denominación de origen se está haciendo lo que se puede para ir en agrupaciones a las ferias, se monta un stand para toda la denominación de origen y se está haciendo. Aparte de eso, ahora mismo hay una ley en proyecto, que es la ley de integraciones comerciales, que, bueno, el gobierno no hace más que decir que sale, que sale, que sale, pero de momento no la hemos visto, ¿vale? Nos está diciendo que para ir a vender, que mejor ir con grandes entidades, puede ser que lleven razón, y hay que demostrarlo. Entonces nos están diciendo que hay que agrupar producto, que hay que agrupar producto e ir juntos a vender, que nos saldría mucho más barato, mucho más económico y que venderíamos mucho más al hacer una oferta mayor. Entonces, bueno, yo personalmente estoy que sé, de acuerdo con ellos, de que al llevar una oferta mayor, pues se podría hacer más volumen. Pero entonces, cuando todo se nos ha inculcado que tenemos que ir a la calidad, y a la calidad, y a la calidad, hay determinadas cosas que calidad y cantidad no van muy unidas. Entonces, ¿cómo se come eso? Si yo tengo una calidad y tengo un vino que tiene una producción muy limitada, si me exigen que haga mucho, tengo que dejar de hacer. Eso está todo ahora. No, no es eso. Ya, es ir juntos. Me parece perfecto el ir juntos, el ir con la Deo, todo eso. Pero se ha promocionado mucho el decir de calidad, 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 calidad. Y la calidad, calidad existe mucha, existe muy buena. En la Deo Manchuela lo que tenemos es extraordinario, tanto los que hacemos poco como los que hacéis mucho, porque se tiende a eso, a mejorar. Pero los pequeños, pequeños, el apoyo no nos llega. Hay que caminar por ahí. Es lo que estamos sufriendo y es lo que demando, porque es así. Bueno, si estaría bien, pues ese, al menos, afán de apoyo a través de la Deo, esa ayuda que es necesaria. La Deo la tenemos, el apoyo total. Yo me siento apoyadísima por todos ellos, donde hemos ido y siempre. Pero ya me refiero no solo a la Deo, que también creo que se debería apoyar más por parte de la comunicación. Sí, como decía Juan Miguel, pues apropió a que las propias administraciones... Exactamente. Yo voy por ahí, no por ellos. Ellos no, ellos todo lo contrario. Muy bien. En este sentido, me gustaría apuntar, porque hemos hablado ya de alguna de las leyes que están en proyecto y que pueden ayudar, pero este jueves pasado hemos tenido un cambio importante. Creo que era una demanda ya dilatada en el tiempo por parte de los profesionales de la viticultura. Pero por fin el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha decidía derogar al menos parte de lo que ha sido la ley de la vid y el vino aquí en Castilla-La Mancha. ¿Qué supone la derogación de parte del contenido de esa normativa? Bueno, de momento no me la he leído, ¿verdad? Y yo lo que tengo que decir es que la ley estaba... Esa ley estaba desde los agricultores y desde, sobre todo, bodegas y cooperativas y denominaciones de origen, estábamos pidiendo la derogación total de ella. ¿Por qué? Porque la ley nacional es la que regía en todas las partes de España, menos en Castilla-La Mancha, que hicimos una ley exclusivamente para nosotros, desde las Cortes de Castilla-La Mancha. Y lo que hacía era limitarnos ante otras comunidades autónomas que eran más libres para el territorio. Entonces nosotros nos limitábamos a nosotros mismos, lo que era Castilla-La Mancha. Entonces sí que estábamos pidiendo esa derogación de la ley desde hace ya tres o cuatro años. El vino nos está valiendo, y nos ha valido históricamente, pero en estos tiempos más, a diferenciarnos muchísimo y a ubicarnos de alguna manera en el mapa mundial, los vinos de España, los vinos de Castilla-La Mancha, y dentro de Castilla-La Mancha, pues los vinos de denominaciones de origen que llevan el nombre de zonas como esta, como Albacete, o en caso de todo, o de denominaciones de origen como pueda ser Manzuela. Pero además nos está ayudando en otro sentido que considero también es importante, y es que hay muchísimas personas que en esta tierra viven gracias al trabajo que implica todo el colectivo del vino. Creo que, o quiero que me expliquéis en vuestros casos, porque el de Feli es algo más pequeño y es algo familiar, pero sí que en el caso tanto de Bodega Iniesta como de Vitivinos de Villamalea, imagino que podréis decir con orgullo, conforme está la situación económica, que en verdad esto es así, que el sector del vino está ayudando a que muchas familias puedan mantenerse y puedan estar viviendo gracias a este colectivo. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que la viticultura está asentada en los pueblos y hay que tener claro también que en casi todos los pueblos la industria mayor que existe es la cooperativa. Entonces, si alguien está creando mano de obra en los pueblos, normalmente son los viticultores. Entonces, estamos llevando un manual añadido bastante grande a lo que son las zonas rurales. Entonces, en plan ecológico vemos que la viña lo que hacen es, en toda la extensión de Castilla y La Mancha, es algo verde. Que en verano si no seríamos un desierto y ahora mismo, bueno, pues es sumidero de C2. Los viñedos son totalmente ecológicos, que hay muchas veces que dicen, los agricultores, bueno, pues si no fuera por los agricultores no existiría ni siquiera la ecología, porque si hay algún ecologista es un agricultor. Entonces, estamos viendo que es un cultivo que nos está dando bastante valor añadido a todos los puertos y que es un cultivo social, que en todos los pueblos pues está trabajando la madre, el padre, la hija, el hijo y demás. Estamos pidiendo más incorporación a la gente joven, eso sí, que la gente joven llegue al campo, que de momento no está llegando, queremos que llegue, que haga relevos y que, bueno, se vean caras como la de ella en el campo. Tenemos una muestra con Noelia importante. Exactamente, tenemos una muestra con Noelia que en vez de ella sola tenía que haber muchos más aquí en representación del campo. Sí. Entonces, yo pienso que el cultivo más social que existe es la viticultura. Entonces, para los pueblos de Castilla y La Mancha, pues es algo... Y luego sí, sí que nos conoce a nivel mundial por nuestros productos. Si nos vamos vino de Rioja, vino de Castilla y La Mancha, pero sí que yo creo que estamos echando en falta a nivel mundial cuando vamos a las ferias la marca España. Falta un poco de unión ahí en ese sentido. Sí, yo creo que nos falta la marca España, porque si vamos a una feria y vemos Francia, Alemania, Estados Unidos, Australia... En el caso de nuestro país se pierde todo un poco, ¿no? Y cuando llegamos a España está Castilla y La Mancha, Rioja, Navarra, Rivera, Hub, de Duero y demás. Entonces, sí que echamos de menos bastante España. ¿Y por qué sucede eso en el caso de nuestro país? ¿Falta un poco de voluntad para...? Yo creo que falta un poquito de voluntad del gobierno para que sea la marca España la que triunfe dentro de... O sea, fuera de España. Noelia, desde vuestro punto de vista de bodega iniesta, ¿cómo veis esa otra aplicación de lo que puede significar la viticultura en una tierra como esta? En el sentido de, por ejemplo, la creación de puestos de trabajo y el hecho de saber que estáis permitiendo que mucha gente se pueda ganar la vida dignamente. Hombre, está siendo un apoyo con la situación que estamos viviendo. Entonces, es algo positivo. Lo que pasa es que se ve que hay gente que no está de acuerdo con trabajar en el campo y se desprestigia un poco. Desde mi punto de vista, ¿no? Humilde punto de vista. Pero... Decía que hacen falta más jóvenes. Tú estás, pero ¿cómo ves tú la inclusión de los jóvenes en este ámbito? ¿Difícil? Sí. Aunque es una vía de escape cuando no saben qué hacer. En tu caso, ¿qué te ha aportado? ¿Qué te ha llevado a introducirte un poco en este mundo y qué te está aportando? ¿Ves aquí posibilidades de seguir adelante? Sí, yo veo posibilidades y que no sé muy bien qué decirte. ¿Han puesto ahora en marcha la famosa ayuda de los 15 millones de euros para facilitar o incentivar a que los jóvenes se incorporen al campo? La anunciaba la presidenta Cospedal hace pocas jornadas. Desde aquí, pues muchos de los invitados que han ido acompañándonos han subrayado que toda ayuda en ese sentido es bien recibida y es buena. Pero también coincidían todos en asegurar que se queda corta, ¿no? Porque con el momento la demanda de jóvenes que esperan poder adherirse al ámbito es todavía mucho mayor a los que de momento con ese dinero se van a poder beneficiar de las ayudas. ¿No es así? Sí, vamos a ver. Hay 15 millones de euros para el proyecto 2014-2018, 2020 mejor dicho. Y bueno, las ayudas que ahora mismo están más o menos dentro de los borradores son un poquito cortas. Vamos a decir, tenemos claro una cosa. Si a un chaval le da para incorporarse a una agricultura, aunque sea heredada de su padre, aunque lo cubiren a su padre y lo ponen, le dan 36.000 euros. Con esos 36.000 euros tiene para pagar la seguridad social de 5 años. No tiene para nada más. Hay que pensar también de que se tiene que incorporar con una maquinaria, con unos gastos del primer año de explotación y demás. Ese chaval tiene que irse directamente o esa chavala tiene que ir directamente al banco a pedir un crédito para poder tirar. Que seguramente consiga con problemas. Que lo consiga con problemas. Con muchos problemas para creer en el crédito. Ese crédito ya lo mete, como digo yo, para estar pagando crédito durante 8 o 9 años. Porque si no, no lo va a poder amortizar. Una explotación, si ahora están pidiendo, no sé, 40 hectáreas de incorporación de viñedo, por ejemplo, para tirar ese viñedo para adelante. Bueno, pues va a necesitar un crédito de no de los 36.000 euros que le dan, sino de casi 100.000 euros para poder empezar a trabajar en el campo. Y ya no hablamos ya de comprar maquinaria, sino simplemente para comprar abonos y sueldos que tenga que pagar de la gente que tenga trabajando. ¿Qué pasa ahí? Pues que el chaval nada más meterse y firmar la incorporación al campo ya se hipoteca para 5, 6 o 7 años. Vamos, que el dinero es insuficiente de todas y todas. Muy insuficiente. A lo mejor para el primerísimo momento de iniciarse sí, pero luego hay un recorrido en el que se queda un poco huelga. Muy corto. O sea, y luego tampoco se le da al joven agricultor que se incorpora, tampoco se le da el dinero nada más que lo incorporan. Sino que ya llegamos a certificar, a certificar y a certificar y puede transcurrir perfectamente 2 años hasta que le den ese dinero. O sea que si un chaval se va a incorporar y va por 100.000 euros y tiene que hacer las amortizaciones hasta que le vengan los 36 para poder hacer el primer pago, 5 o 6 o 7 años y no estemos hablando ya si tiene que comprar tractor, remolque, aperos y pongamos que la explotación se la cedan. Como tenga que hacer algo de ampliación de explotación, ya no llegamos de ninguna forma. Bueno, a ver si esto sirve para algo, por lo menos como punto de partida y como arranque. Noelia, me has dicho antes que está sirviendo ese publicamán también para mostrar algunas de las novedades en las que está trabajando Bodega Iniesta. Bodega Iniesta, explícame algo, dame un adelanto, dame un aperitivo de esas novedades. Pues una de las novedades es el primer aceite. Bodega Iniesta ha sacado un formato de 250 mililitros de aceite. Es el primero y aunque la producción es muy pequeña, pero está teniendo buena aceptación también. Así como un nuevo vino que será el primer reserva de la bodega. Y de momento la gente interesada, ¿no? Sí, muy interesada y con buena aceptación. Bueno, pues primer aceite y primera reserva. Va a ir dando pasos ahí interesantes. Yo no sé si os ponéis meta o para nada. Esto es ampliar y dar a conocer el vino. Ampliar y ir caminando, ¿verdad? Sí. Seguramente con mucho éxito. Aquí tengo, además de las cuatro botellas, las dos de Bodega Iniesta y las dos de Bodega Monteagudo, un platito que nos ha traído también Feli y que quiero que se vea si ahora enseguida Manolo nos lo puede enfocar. Aquí tengo aquí, lo enseño así para que todos ustedes lo vean desde casa. Y si os preguntaréis, ¿qué es esto? Pues Feli nos lo va a contar. ¿Qué nos has traído? Pues os he traído una mermelada de los vinos que hacemos. Una es de vino blanco, que no está aquí en la mesa, y la otra es del vino de Bobal joven, que sí lo tenemos. Y me decías que es importante destacar que es artesanal, que no lleva aditivos, ni conservantes, ni nada. Y este es ahora vuestro punto fuerte, lo que queréis mover fuera de aquí, ¿no? Sí, sí, además está teniendo una aceptación buenísima, se puede utilizar en muchos platos, en repostería, y bueno, estamos negociando para exportar. Imagino que a la gente le está encantando. Sí, sí, tiene una aceptación muy buena. Bueno, y por el momento, ¿dónde la podemos encontrar? Vamos a aprovechar que estamos aquí para decirlo. Pues la podéis en Frutaría Frutalba de la calle Dionisio Guardiola 64. Allí la tenemos. Dionisio Guardiola 64, y esperemos que pronto, pues en todas partes nos tenemos la menos. Esperemos, pero hay que ir con pasos seguros. ¿Qué retos así os marcáis a corto plazo? ¿Vosotros, por ejemplo, en vuestro caso tenéis aquí pendiente este paso de comercialización de este tipo de productos? ¿Esa es ahora vuestra meta? Sí, exportar la mermelada y el vino a Centro Europa. Desde la denominación de origen en general, vamos trabajando poco a poco, pero con esa cifra que me da bastante de ir superando, o sea, 50% cada año en el nivel de exportaciones, no sé qué meta te puedes poner ya. Bueno, pues intentar vender las 100.000 hectáreas que hay en la manchuela. Pues sí. De todo el vino que se pueda. ¿Viene? Sí, cuéntame. Bueno, que sí que estamos, queremos que vamos por el buen camino, seguimos nuestra promoción, seguimos promocionando y seguimos exigiendo que nuestro producto sea de la máxima calidad que haya en el mercado. Entonces, bueno, luego tenemos también que los precios que tenemos en la denominación de origen manchuela, pues son presos de asesclaves y a nivel mundial, calidad-precio, creo que somos de los más competitivos. Entonces, sigamos por ahí a ver si podemos vender todo el vino de nuestras empresas a través de las botellas. Ojalá sí. Y Ailia, vosotros también, seguir caminando, ¿no? Y seguir innovando. Sí, seguir innovando y sobre todo llegar a los países en los que aún no estamos y tenemos más dificultades. 20 países ya que tenéis en presencia de Bordega Iniesta. Sí. De todos esos países, ¿cuál es el que de momento más tirón está teniendo? Pues Japón y China son muy importantes. Estamos empezando y de los dos, el que mejor afectación está teniendo es Japón. Vendemos contenedores casi semanales, mensuales. Mensuales más bien. Bueno, pues ojalá esos retos se vayan cumpliendo cuanto antes. Y ya sabéis que aquí estamos nosotros y os podemos echar una mano para cualquier cosa. Y dentro del campo a la mesa, además, que nos interesa mucho que la gente desde sus casas vea cómo es de verdad el proceso que lleva productos como estos desde los campos de las tierras de Castilla-La Mancha hasta las mesas de quienes disfrutan de ellos en definitiva. Así que contad con nosotros para todo eso. Félix Montiagudo. Muchas gracias. Bienvenida y gracias. También a Juan Miguel Cebrián como presidente de la denominación de origen Manchuela y como integrante de Vitivinos de Villa Malea. Y como a Noelia Madrid de Bodega Iniesta que me han acompañado esta mañana. Han hablado de su gremio, de su sector tan importante para Castilla-La Mancha. Así que desde aquí a los tres os agradezco vuestra compañía, vuestra presencia y os deseo muchísima suerte, de verdad. Muchas gracias. Todos ellos a su manera están ayudando a hacer grande el nombre de nuestros vinos. Y además a la vez grande el nombre de una tierra como Castilla-La Mancha y en especial como la de Albacete. Todos somos importantes en esto, pero la verdad es que cuando tienes oportunidades como la que en este caso nos trae Bodega Iniesta y ese nombre maravilloso que nos ha ubicado en el mundo a todos los niveles, pues es de agradecer. Han sido nuestros invitados de la primera edición del día del campo a la mesa. Nosotros ya saben que continuamos aquí desde Spodica Man, a donde les invito a venir sin dudarlo. Aunque el día esté ahí regular de tiempo, pues no hay que venir, hay que disfrutar que está el concurso de los niños con los tractores. Hay muchísimas cosas. Pueden disfrutar de caldos como estos, de productos como los que nos ha traído Feli. Pueden degustar y pueden conocer muchísimas de las riquezas que en Sierra Castilla-La Mancha. Aquí les estamos esperando. Así que vengan y si no, se quedan en casa, al otro lado del ordenador, que nosotros desde lacerca.com les iremos mostrando cositas.